Los Quiero Los Quiero Y seguimos con los éxitos Con publicidades del UFIN En Isla Paguecero Y toda la organización Los Padrinos de la Cumbia En Guerrero Rico En tu pelo tengo yo El cielo y tus brazos y el calor El sol, en tus ojos tengo luz De luna y tus lágrimas la voz De mar, en tu boca hay un panal De piel, ese también te escucho ya Tu voz, con tu pelo y con tus besos Tus ojos y tu boca con tus lágrimas y vos Me muero Tú Eres todo lo que antes de Y Por eso me enamoré Siento Campanitas Muy adentro Del corazón Eres un vio Bajo esa bomba Cumbia Y este es un éxito más Para DJ Israel Juventud El que representa El Xochitl Sabor Y esto se da Para que la estrene Sonido Rivera Y toda la Riberamanía Y todo el staff técnico En Manqueta New York En tu pelo tengo yo El cielo y tus brazos y el calor El sol, en tus ojos tengo luz De luna y tus lágrimas la voz De mar en tu boca y un panal De piel, ese también te escucho ya Tu voz, con tu pelo y con tus besos Tus ojos y tu boca con tus lágrimas y vos Me muero Tú Eres todo lo que antes de Y Por eso me enamoré Siento Campanitas Muy adentro Del corazón Música Y esto se va Para que lo estrene El pesado de la cumbia En la ciudad de New York Sonido Fantasmaso De Juan Calieca Música Música Y el saludo es Para el licenciado Sonido de mención X De Freddy Medina Desde Queen Nueva York Los Quiero Música Música